Si tú supieras cómo estoy sufriendo, él sabe que ni siquiera tengo Aunque sea un poquito de tu amor, niño mío cuando lloras por él Con la esperanza de tu vida te dé, aunque sea un poquito el sol Y el sol no te hace sufrir y yo me muero por hacerte feliz Pero ni tú no me miras y el sol no te causa dolor Y yo me muero por darte mi amor, pero ni tú no me miras El que te humilla, el que te ignora, el que te trata tan mal Y tú, a ese sí le das tu amor Y yo te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Sonidos no me quieren ver Ey, me duele verte llorar por ese imbécil Por un idiota que no se merece Que tus ojitos, de anhelito Derrame de una lágrima Y yo con tanto amor para regalarte Mi vida entera que quiero entregarte Si para él eres una en el mundo, para mí tú eres mi mundo Esa idiota, el que te humilla, el que te ignora, el que te trata mal Y tú, a ese sí le das tu amor Idiota, el que te humilla, el que te ignora, el que te trata mal Y tú, a ese sí le das tu amor Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti